¡Nila! ¡Balobí! ¡Eso! ¡Nila! ¡Balobí! ¡Nila! ¡Balobí! ¡Nila! ¡Balobí! ¡Nila! ¡Balobí! ¡Nila! ¡Balobí! ¡Balobí! ¡Nila! ¡Balobí! ¡Nila! ¡Balobí! 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 Eso, 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 eso ¡Qué bonito! ¡Y ahí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Esa otra! ¡Esa otra! ¡Esa otra! ¡Esa otra! siguen bailando, siguen lozando, siguen lozando la wéndita de n portilar Tengo chai, cera y cú, cú ya y cú Amor chai, cera y cú, cú ya y cú Amor chai, cú, cú, cú Amor chai, cú Amor chai, cú, 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 cú Amor chai, cú, 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 cú Eso si, eso si, eso si Arriba salva, arriba salva, con esta familia, con la vida, como sonjo, hasta los valles robos, no me lo gustan la vida, eso sí. Estaba en un gobierno, ambas de la mayoría, como sonjo, hasta los valles robos, no me lo gustan la vida, eso sí. ¡Qué bonito! ¡Vos se lo miran, Lucía! Lucía, ¿dónde está Lucía? Ahí está Lucía, Palomino ¡Eso sí! ¡Salud, salud! ¡Gracias! ¡Vaíte tu público! ¡Los arruinos te quieren! ¡Eso, eso! ¡Satango! ¡Los arruinos te quieren! ¡Salud! ¡Los arruinos, salve! ¡A mí, salve! Lujas, gallinitas, color de rosa Pajaras, gallinitas, color de rosa Si te me digas, gris, vaca la fin Cuyay, coño, cala fin Agos, tuya, el gris, vaca la fin Aquí hay, coño, cala fin Cuyay, coño, cala fin ¡Eso! Cuarta, gallinitas, color de rosa Pajaras, gallinitas, color de rosa Uf, tuya, el gris, vaca la fin Cuyay, coño, cala fin Si te me digas, coño, cala fin Acá con la cari Cuyay, coño, cala fin ¡Qué bonito! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete ¡Eso sí! ¡Sire banana! ¡Sire banana! Y banco ¡Muévete, palomino! ¡You party! ¡Salud, salud! ¡Eso sí! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Eso sí! ¡A la vez, palomino! ¡Dónde estás! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Gosalicodio! Salud, 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 salud ¡Y eso sí! ¡Qué bonito! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete, salud! ¡El distallo monumental! ¡Salva Perú! ¡Arriba, salva, salva! ¡Arriba, salva! ¡Arriba, salva! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Muévete, muévete, eso sí! ¡Ah! ¡Qué bonito! Otra vueltita, una vueltita, otra vueltita ¡Este, este, 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 este ¡Buenito, básanos! ¡Beso, beso, beso! ¡Salva arriba! ¡Beso! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Beso, bá! ¡Beso, bá! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, sí! ¡Vamos, damos, 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 tamos ¡Ey, eso! ¡A la vuelta! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias, Perú! Ahora sí, ¿quién me dice salud? Otra vez más, la garganta se goma ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós para Familia You Party! ¡Vamos!